Vale, segundo mazo que vamos a jugar. Golgari Survival, de supervivencia o supervivientes, como se llamen estas cartas, ¿vale? O sea, las cartas nuevas que vamos a jugar es Decir su nombre, que muele tres y luego regresa Criatura o Tierra del cementerio a la mano, y que si exiliamos esta y dos más, que se llamen Decir su nombre, del cementerio, metemos en el campo de batalla a este señor, al Tanak, el llamado tres veces, que es un 9-9 que arrolla y que siempre que sea objetivo o un hechizo o habilidad contra un oponente, robas una carta, ¿vale? Esta es la bicha gorda, digamos. Luego, más cartas nuevas. Misantrópica escéptica por 2-3-1, no puede ser bloqueada por brillos, y si está girada el comienzo de la segunda fase principal, puedes buscar en tu biblioteca una carta, ponerla en tu cementerio y luego barajar, o sea, que es como un entón. Antes he dicho que era como un demón y que es como un entón, porque la carta te la pone en el cementerio, pero bueno, podemos tutorear estos para hacernos el esto más rápido y tal. Más cartas nuevas. Conia, bestia amiga, rescatadora. 4-4-3, sobrevivir al comienzo de tu segunda fase principal. Si está girada, puedes poner una carta de permanente de tu mano en el campo de batalla. Entonces, la gracia es que esto va a estar girado y podemos colar todas estas cartas de coste 7 de gratis en la mesa, ¿vale? Esa es un poquito la graciosa. Entonces, otra carta nueva, trituradora de setos. Por 4-5-5, siempre que ataque puedes moler dos cartas y siempre que una o más tierras vayan a tus cementerios de tu biblioteca, las pones en el campo de batalla giradas. Y tiene tripular 1. Y el tripular es importante porque la gracia es que no necesitamos pegar con los bichos. Podemos bajarlos y automáticamente girarlos para tripular esto o para ensillar esto y así ya están girados y hacemos el efecto de sobrevivir. Si nos lo matan antes, pues no, obviamente, pero bueno, es lo que hay. También la gracia es que el bronco cuando pega le quita vidas al rival igual a la carta que enseñas del top. Entonces, si le enseñas un coste 7, pues está muy guapo también. Vale, eso es en esencia. El resto de cartas del mazo son cartas que ya teníamos y que ya conocemos, entonces tampoco nos vamos a parar en todas. Simplemente nos vamos a parar en las cartas nuevas. Así que vamos a ver. Yo os pongo ya la predicción de mientras. Bueno, voy a ir metiéndome en partida primero, por si tarda. Jugar, juego estándar, golgar y survival. Ahí va. Os pongo ya la predicción, ¿vale? A ver si esta vez hay más fe, porque la de antes, 91% de gente que no confiaba. Os voy a poner dos minutillos esta vez, que esta partida seguramente será más lenta. Vale, pues tenemos la superviviente. Lo que no tenemos es forma de girarla, pero en turno 3 podemos jugar esto y en turno 4 esto para girarla. Si no nos baja bicho igual le podemos pegar. Es un plan también. La cuestión es que nos toca fechear en turno 1. A menos que robe tierra ahora voy a tener que fechear en turno 1, porque si no... Vale, robamos tierra y esto entra enderezado si tienes criatura legendaria, cosa que no pasa. Entonces al contrario, necesito jugar esto primero, para luego turno 2 el cenagal, luego los yermos y luego el pasaje que entra enderezada. entra girada, elige un color y tiene antimaleficio, ¿vale? ¿Y esto por qué? Supongo que para fixear de dos colores o algo así. Ahora vamos a jugar la misantrópica esta. Siempre que un encantamiento que controlas entre y siempre que abras del todo una sala por un contador más uno más uno la criatura objetivo. O sea, esto es un mazo de salas. Venga, por fin, por fin aparece alguien que está jugando un mazo de cartas nuevas y curiosamente creo que es el de Hello Good Game, que además es un tío que siempre ha sido full tryhard, ¿no? Lo interesante de la tierra... ¡Ah! ¿La tierra es encantamiento? ¡Hola! No lo había visto eso. ¡Qué guapo! Vale, aquí la verdadera pregunta es si nuestro rival nos va a dejar eh... tutorial con esto o no. Realmente no es muy importante ahora mismo, pero bueno. Tiene la 3-1 que nos puede bloquear. Lamentablemente no tenemos nada que jugar. Podemos jugar esto, pero no afecta a esto. Así que le vamos a pegar. Si quiere tradear, por mi bien. Si no, tutoreamos al cementerio algo. Remove al y atacar. No, si quiere tradear, por mi bien. Quiero decir, al final, esto busca cartas al cementerio. Tampoco es que nos vaya a cambiar la vida, ¿sabes? Lo que vamos a tutorearnos es esto. O sea, tampoco... Tampoco es que vayamos a hacer nada loquísimo, pero vaya. Al llevar encantamientos puede que lleve brillos. Es verdad. Calix. Vale. Sabe que tenemos el destrizar, ¿eh? Por eso ha puesto los contadores ahí. Lo sabe, lo sabe. Vamos a buscarnos un pantano. Vamos a jugar a esta señora. La vamos a tripular. ¿Pegamos con el 3-3? No, no. Porque al final le matamos solo un 1-1 y ya está. Vamos a tirarnos otro decir su nombre. Ya tenemos dos. Solo falta uno más. Ojo, que igual colamos el 9-9, ¿eh? Sí. O sea, el siguiente turno es bajar Konya, tripular con las dos, tutoreamos el tercero de estos, metemos algo en la mesa. Lo que pasa es que es algo de tu mano y no tenemos nada en la mano realmente, aparte de esto. Que bueno, oye, es gratis, ¿sabes? Ok, Skrull... Ah, lleva artefactos por un lado y encantamientos por otro, ¿no? Vale, vale, vale. Está curioso este deck. Está curioso. O sea, es una mecánica que ya había y a la vez algo nuevo. Más uno, más uno y dañar primero por cada encantamiento que controlas. Ok. El rival está viendo que si nos da tiempo igual es un problema, ¿no? Supongo. Ok. Claro, ahora con el 6-6 ese nos cruje, porque el 5-5 no lo va a poder bloquear. Estaría guapo que nos robásemos algo tocho. Vale, a ese sí que se lo bloqueo, fíjate. Vamos a ver si me vas a regalar la 4-5. Nos comemos 13, chaval. Uf, qué barbaridad. Es que podría matarle esto mejor, la verdad. Podría matarle esto mejor en vez de esto. Nos comemos menos daños y esto se va. Pero bueno, supongo que es mejor así, ¿no? Ah, no, claro. Va a poner contadores. Va a poner contadores. Por el first strike, claro. Es que el first strike... Claro, 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 claro. Es que el first strike aquí nos ha hecho todo el lío. Aquí nos ha hecho todo el lío. Aquí nos ha hecho todo el lío. Sí, sí, sí. Pero está guapo el mazo, ¿eh? Está guapo. Por lo menos hemos visto algo distinto. Encima hemos perdido el vehículo, así que ya no podemos tripular esto. Lo cual es una puñeta. No me puede bloquear, así que al menos esto nos lo llevamos. Tío, ¿estoy escuchando las bandas sonoras de Jurassic Park o es que me estoy volviendo yo loco? Vamos a matar esto. Porque es lo único que podemos matar, básicamente. Vamos a hacer así. Estas dos. Buscamos en la biblioteca. Metemos esto. Y aún así estamos más muertos que Muertín, pero bueno. Porque le va a dar a rollo al otro bicho. Así que estamos muertísimos. O sea, lo que lo ha cambiado todo es que este encantamiento da first strike. O sea, si esto no hubiera dado first strike, la partida hubiera sido mucho más igualada. Pero claro, así... Así buena suerte. Lo de Laura esa de first strike... Y curioso, ¿eh? Lamentable, ¿verdad? Hola, soy Husky Mac Promo. Quizá me conozcáis de otros anuncios como el de Card Trader Zero en Instagram y en YouTube. Y hoy estoy aquí para enseñaros que si tenéis una colección como esta, gracias a Ultimate Card, podéis conseguir una colección como esta. Y así es como gracias a Ultimate Card conseguimos una colección preciosa, tanto que no querrás que tu gato se suba encima de las cartas. Si queréis conseguir una como esta, en la descripción de este vídeo tenéis un link donde podéis no solo conseguir los productos, sino también apoyar mi contenido. Y también podéis haceros patreons del canal, porque cada mes sorteamos productos de Ultimate Card. Ahora seguid disfrutando del vídeo. Curioso. Pues claro, pegar con first strike y arrollar, que el Kalyx haga una copia, que le da también first strike y arrollar o lo que sea a otra de las criaturas... Es el reprint de la carta clásica del mazo de Payoneer. Es verdad, no es la misma carta, pero hace lo mismo, ¿no? ¿Y por qué no reeditar directamente la carta y ya está? Buenas, Ketsus. Está chulo el mazo, sí, sí, sí. A ver, el caso es que el que estamos jugando nosotros también me ha gustado... Ah, es reprint, o sea, es la de Cereal Armor, es la misma carta. Vale, vale, es que no me había dado cuenta, vale, vale. Perdón, perdón, pensaba que era una carta nueva, perdón, perdón. Gracias, tío, pues mira, aquí de Early Access, probando cositas nuevas y tal. Mítica disociación de idiomas, pues sí. También te digo, no me he leído el nombre de la carta, o sea, he visto lo que hacía y cuando lo has dicho he pensado, hostia, pues igual, tan. Elijo para cuándo, ya tengo dos. Lo que pasa es que no están por aquí ahora. Hace un rato estaba uno ahí durmiendo en la ventana. ¿Sabes lo que significan las dos cosas? ¿Qué dos cosas? Está costando, ¿no? Encontrar oponentes, me lo parece a mí. La verdad es que la de Cereal Armor, en... ¿Qué no has leído el nombre? Claro, es que en español no me acuerdo ahora cómo se llama. Entiendo que será armadura o algo, pero no me acuerdo ahora. Muchas gracias, Fimbul. Armadura etérea, ¿no? Sí, no tenía tampoco mucha pérdida. No tenía tampoco mucha pérdida. Vale, tenemos tierra tape, tierra enderezada, bicho. Es verdad que no tenemos permanente para jugar con esto, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y creo que la mano tampoco es del todo mala. A ver si con un poquito de suerte no nos baja, bicho, y podemos pegar con esto. O nos baja un brillo. Estaría bien que nos bajase un brillo, la verdad. No, que nos va a bajar es un Remuval, como una catedral, de hecho. No, vale. Bueno, o nos va a hacer esto y luego un Remuval, que también puede ser. Ahí está. Vale. Pues no pasa nada. Jugamos esto. Vamos a recuperarnos. Necesitamos la cuarta tierra. Necesitamos la cuarta tierra. Lo que pasa es que nuestro siguiente turno... Bueno, sí, nuestro siguiente turno es el turno 4, vaya. Vamos a pillar esto. Vamos a jugar esto. Y vamos a pasar. Y ahora jugamos Titani y bajamos esto enderezado. Lo que pasa es que no tenemos nada que hacer aparte del mapa, pero bueno. Ah, vale. Esto es la Blue White de reanimar el mentor, pero ahora llevan esto nuevo como coste. Para lanzar este 10 y 6 cartas del cementerio, vuela. Al comienzo de mantenimiento de cada oponente manifiesta miedo. Al cementerio eso. Que queremos un 9-9. Siguiente turno tenemos el 9-9. Fuera bromas. Vale. Este mazo gana enteros, ¿no? En teoría, con el ojo aberrante ese. O sea, ya es un mazo que me parecía bastante bueno. Ahora, en teoría, es mejor todavía, ¿no? Entiendo que este ataque es porque me va a hacer algo. Efectivamente. Pero bueno. Si lo tiene, lo tiene. Pero si no lo tiene, le matamos el bicho. Es que si no, nos quedamos muy por detrás. ¿Qué pasa, Fred? Mira, antes preguntaban por ti. Estaría guapo molernos una de estas, tío. Tres. A falta de una, tres. ¿Pillamos el bronco o pillamos la misantrópica? Yo creo que pillamos el bronco, ¿no? Porque el bronco luego lo puedo usar para tripular cosas. Así que es verdad que esta bloquea mejor. Esta bloquea mejor, eso es verdad. Pero bueno, vamos a meter el 9-9. Y nos va a hacer un mandar al diablo de esos. Y hasta luego. Y ya está, ¿sabes? Pero bueno. Me estaba rayando. Digo, estoy oyendo dos guitarras que no pegan, tío. Y es porque estaba oyendo la música de misantrópica. Misantrópica tripula. Y las tierras que busca, te las pone en el campo de batalla. Las tierras que busca. Ah, las tierras que busca esto. Vale, vale. Claro, pero esto tripula si estamos vivos. Porque nos vamos a morir a la de ya. Porque el único bicho con alcance que tenía me lo ha matado. O sea, aquí no podemos hacer nada, literalmente. Porque nos va a matar pegándonos de 11 por el aire. No tenemos nada que bloquee voladoras. O sea, aquí ya poco hay que podamos hacer. O sea, la sinergia esta de buscarte tierra y ponértela en el mazo está guay. Pero los voladores nos han hecho un agujero. Los voladores nos han hecho un agujero. También estamos robando bastante mal, en mi opinión. Si me lo preguntáis. Porque tener tres conias en mano. Podríamos haber tenido una unidad de removal. Una. Solo una. Igual, ¿no? Pero bueno. A ver, el bicho ese es un 6-6. Está claro que al mazo ese... Al mazo ese le va a dar muchísima fuerza. Un 6-6 que pueden jugar por dos. La verdad es que es un arquetipo como medio tapado. El Blue White Mentor ese es un arquetipo como medio tapado. Pero que a la vez ha ido recibiendo mucho apoyo en las últimas colecciones, ¿no? O me lo parece a mí. Hombre, panda, ¿qué tal? ¿Eres el panda o el grizzly? ¿Tú eres el panda o eres el grizzly? ¿Qué lento es el encontrar oponentes, tío? No me lo esperaba tan lento. Con la cantidad de gente que hay en el este. No sé si es que la mayoría de gente estará jugando en el rank en vez de en el play normal o qué. Pero... Pero tarda demasiado. Con la cantidad de gente que veo además en el Discord hablando y tal. Tarda como demasiado. Vale. Estamos un poquito en las mismas. Turno 2 tenemos la 3-1. Turno 3 tenemos Titania. Turno 4 tenemos Konya. La curva está bien. No tenemos removal. Entonces, si el rival nos caga al pecho otra vez, pues nos caga al pecho y ya está. Están jugando en limitado. Habrá gente que sí y habrá gente que no. O sea, al final... Cada uno... Vale. El Softonic este ya se ha cambiado de mazo. Porque antes estaba jugando el mazo Turbo Descartes. Ahora parece que está jugando otra cosa. Pero en su línea. O sea, si no juega a Descartes juega a Removals. Está claro. Nos la deja viva. Ok. Ok. Y tutoria a Tierra Girada, además. Vale. Que el removal era conjuro. No es que no tuviera removal, es que el removal era conjuro. Ok. Venga, pues por tres jugamos a Titania. Y a ver si con un poquito de suerte sobrevive o Titania o Konya. Y podemos colar esto en mesa. Lástima que no tengamos el... Me la juega un mazo de Overlords. ¿Tú crees? Lástima que no tengamos algo con lo que girar esto. Para que pueda hacer el sobrevivir y colamos esto en la mesa. Porque contra un mazo que vaya de Removals, esto estaría tremendo en la mesa. Pero bueno. Esta gente, yo creo que colapsan. Si no... Esto tiene pinta de Reanimator. Tiene una pinta de Reanimator y yo tiro para atrás. Esta gente yo creo que colapsan. En plan, si no matan cualquier bicho que tengan delante, les colapsa el cerebro y no... Se ponen malitos. En plan, Roy, hay un bicho delante, tengo que matarlo. Hay un bicho delante, tengo que matarlo. Lástima no tener forma de girar esto. Porque seguramente... Eso iba a decir. Digo, seguramente me voy a meter un bicho delante ahora. Seguramente me voy a meter un bicho delante ahora y ya no voy a poder girarlo. A no ser que encontremos un Bronco con esto. ¿Cómo? Vale. Pero la carta la pillo, ¿no? Igual. O sea, esto nos hace counter también. El bicho ese. O sea, literalmente... Todo lo que juega la gente nos hace counter hoy. O sea, cuando hemos jugado el mazo de robarnos el deck, nos juegan el bicho rojo que nos hace daño si robamos. Cuando jugamos esto de cementerio, nos juegan el que nos exilia. No estamos encontrando nuestro hueco, ¿eh? Vuela vínculo vital, rebatir, sacrifica tres permanentes que no sean tierra. Siempre... Si una carta que no controlabas fuera ir al cementerio, un oponente... Eh, siriala. Durante tu turno puedes jugar el carta de siriales con vagaboz. Ok. O sea, encima, Titania nunca se va a activar porque, claro, el oponente tiene... El oponente tiene todas nuestras tierras que vayan al cementerio. O sea, que nunca vamos a tener la opción de encontrar las cuatro tierras en el cementerio. No podemos hacer tampoco lo de la carta esta porque el rival nos la ha quitado también. Bueno, ahora que la ha gastado, la tenemos nosotros aquí. O sea, que sí que vuelven al cementerio. Entonces, siga, 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 está él. Pero esta carta ahora está en el cementerio. No tengo muy claro el por qué, pero está en el cementerio. Dos, cuatro, cinco y uno, seis. Cometir un removal a la Laconia, tío. Ya es... Ay, mierda, el cinco y cinco, claro. Que me ha quitado esto también, no me acordaba. Que me ha quitado eso también. Me ha quitado todas las cartas que podía jugar yo, ¿no? Todo lo que podía ser útil, se lo ha quedado. Re-Animator que chapa los otros Re-Animator, no lo había pensado. Bueno, tampoco es que Re-Animator sea muy importante, pero... Que ahora mismo nos está combando con nuestras cartas es una realidad, vaya. No, ahora no tiene el vehículo. Si tuviera el vehículo todavía, nos baja esto y nos hace... Bueno, bien. Si tuviéramos el séptimo mana al menos para hacer algo, pero tampoco. Y aún así, ni eso. Porque bloqueamos aquí, pero nos mata con esto. Pues, ¿y di? Pues, ¿y di? Pues, ¿y di? Pues, ¿y di? La verdad es que no tiene sentido bloquear. O sea, hay que decir, no tiene sentido seguir en esta partida más tiempo. Pues nada, pues, predicción que se va por el váter también. A los que han confiado en las derrotas. La verdad que este mazo pienso que debe de ir mejor. O sea, estoy bastante convencido de que este mazo puede hacerlo mejor de lo que está siendo. De hecho, esta vez el 70 y pico por ciento confiaba en que íbamos a ganar dos partidas. Pero es que nos han puesto las cosas muy complicadas, tío. Mira, a ver si jugándose Old Red ganamos. ¿No? Digo yo. Blanco, verde, azul. Blanco, verde, azul. Y no juega nada en turno uno ni en turno dos. ¿Será más rollo control o qué? ¿No? Blanco, verde, azul. Quiero jugar esto. O sea, me gustaría jugar esto para baitear. Porque seguramente me va a pegar un counter. Pero es que para que esto entre enderezado necesito la legendaria. Entonces, manifiesta miedo por tres. Ok. Yo sí que tengo miedo. Es un mazo de blinqueos, entonces, esto. O sea, que a saber lo que ha metido ahí. A saber lo que ha metido ahí. Vale, vamos a poder jugar esto. Vamos a pegar con nuestro 3-1, a ver. Exige que hay otro objetivo que no sea ficha. Si no ofreciste regalo, regresala. Ok. Pues nos jugamos una shield red. Ahora que has gastado el removal. Y apañado. Y ahora es cuando hace sunfall y barre la mesa. Bueno, nos vuelve a pasar. Vamos a intentar matar esto. Se muere. ¿Qué era? Era una tierra, lol. Vamos a pegar. No tiene nada. Jugamos a este bicho. Y aquí probablemente nos vamos a comer un sunfall. Así os lo digo. Así os lo digo. Una errante, ¿vale? O sea, que nos quedamos con el pez. Nos quedamos con el pez. Que mira por dónde. 3 y 2, 5. Es suficiente para cargarnos a la errante. Está mirando si me convenía más lo del oso. Pero yo creo que no. Vale, cuando entra manifiestas miedo. Siempre que pongas un permanente boca arriba. Con un contador más uno, más uno. Ok. Y tiene 4 manás para darle la vuelta. 3 y 3, 6. Vamos a intentar matarlo. Lo vamos a conseguir. Le mandamos a 1. Y yo ya sabiendo que me ha barrido la mesa otras veces no jugaría más bichos. Pero voy a jugar este. Porque si me barra la mesa le mato con la cabaña. O sea, la idea es que con esto le obligamos. Y que si no, no barra la mesa. Y que si lo hace le matamos con esto. Bueno, pues le decimos buena partida. Le pegamos. Y nos llevamos la win. Buenas Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta la sinergia del mazo, pero no le tuve fe en la predicción. A ver, el mazo tiene sinergias muy chulas. Y hay cosas que no hemos podido ver que están muy guapas. Pero es verdad que... Si los oponentes están todo el rato removal, tal no sé qué, pues cuesta. Porque dependes de tener bichos en la mesa. Pero bueno, tiene cosas chulas la verdad. Pido perdón por no ser mejor que nadie. Pido perdón por jugar peor que nadie. Pido perdón por mis misplays insoportables. Pido perdón. 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 Pido perdón.